La actriz mexicana Daniela Castro fue detenida el pasado viernes por las autoridades de San Antonio, Texas, por presuntamente robar mercancía de la lujosa tienda de almacén Saks Fifth Avenue. En las redes sociales comparan el caso con el de la actriz estadounidense Winona Ryder, quien fue detenida en 2002 por robar prendas de la misma cadena de lujo en Beverly Hills. Winona Ryder, al igual que Daniela Castro, fue detenida por la policía en Los Ángeles en diciembre de 2002 por robarse ropa y accesorios valorados en 4.700 dólares de Saks Fifth Avenue. Las cámaras de seguridad de la exclusiva tienda la delataron. El episodio terminó convirtiéndose en el lema de millones de camisetas, Free Winona Ryder. Winona Ryder, actriz nominada al Oscar, fue condenada en ese entonces a tres años de libertad condicional y el pago de 6.355 por el botín hurtado. También tuvo que hacer terapia para su trastorno cleptómano y dedicar 480 horas de trabajo comunitario. Cabe recordar que Daniela Castro fue acusada de sacar en su bolsa, ropa escondida de la tienda Saks Fifth Avenue, con un valor de entre 100 y los 750 dólares. Su juicio, que fue público, en el que además se demostró que portaba fármacos controlados conseguidos de forma ilegal, la llevó a abandonar su carrera por varios años. Winona Ryder reconoció en la actualidad que se encontraba en una depresión severa y que para ella fue una oportunidad de hacer un alto para recibir tratamiento y recuperar su salud mental. Uno de los proyectos recientes de Winona Ryder, es su papel protagónico en la serie de Netflix Stranger Things, que para muchos es la madre perfecta de la pantalla chica por su papel de Joyce Byers.